¿Por qué no estudiamos, no nos superamos académicamente? Si nosotros los jóvenes estudiáramos, más adelante no se verían todos esos atropellos que hoy en la actualidad se están dando. Entonces, pues sí, a pesar de mi dificultad, de mi discapacidad, yo quiero salir adelante. O sea, sí, claro, es difícil. Es difícil porque muchos van a pensar, pero ¿cómo va a escribir Santo que no puede mover los dedos? ¿Cómo va a manejar la silla de ruedas si no puede mover los brazos bien? ¿Cómo va a transportarse? ¿Cómo va a madurgar? Pero pues es difícil, claro, muy duro, pero tampoco es imposible. O sea, sí se puede. O sea, solo es como si se dice moral, moral y mirar hacia el futuro, cumplir los sueños. Por ejemplo, mi sueño es poder sacar a mi familia adelante, poder ayudar a aquellas personas que lo necesitan. Y pues si nosotros, pues como se dice, nos ponemos a pensar en nuestras dificultades, es triste, pero pues es la verdad, pero así es difícil salir adelante. Pero pues si pensamos en el futuro, en las personas que vamos a ayudar y en los sueños que vamos a cumplir, claro que sí se puede. Me gradué de bachillerato en el año 2012. Desde entonces, pues salí a trabajar como todo buen ciudadano, como todo buen joven. Dejando así mi familia, bueno, me trasladé a los llanos orientales a trabajar. Y llevando, ya llevaba un año trabajando y me accidenté un domingo. Caí mal a un río, estaba nadando y tuve una lesión medular, me partí la columna. Bueno, y desde entonces vivo con una situación de discapacidad, específicamente cuadriplegia. Desde entonces vivo con mi mamá, que es el motor de mi vida, y mis dos hermanos, Oscar y Ángela. Bueno, con la ayuda de Dios ha sido muy duro este proceso, porque pues siempre es una situación bastante compleja, pero no es imposible salir adelante. Y bueno, mi principal motivo, mi principal sueño es poder ser un gran profesional y poder sacar a mi familia adelante. Y bueno, con la ayuda de Dios y con la ayuda de mi mamá y de mis hermanos, pude graduarme de bachiller. Como les comentaba, pues me fui a trabajar y me accidenté. Y bueno, desde entonces vivo con mi mamá, porque mi papá, tristemente, pues, al quedar yo en esta situación de discapacidad, pues, no, como se dice, no nos dio una mano, no me tendió la mano. No me dio una ayuda, pues, para poder salir adelante y poder rehabilitarme. Pero pues mi mamá sí, mis hermanos sí, desde entonces, pues, vivimos en amor fraternal en la casa, tenemos un hogar muy bonito. Pues mi hermano, Daniel, tiene 17 años, él trabaja. Incluso él va a empezar ahorita este semestre a estudiar en esta universidad. Acá incluso en la misma sede va a estudiar reeducación física, recreación y deportes. Pues él tiene 17 años y él trabaja. Y pues para ayudar con las cosas de la casa y pues para ayudar a mi mamá. Y pues mi hermana, mi hermana menor, tiene 13 años y está estudiando. Está en octavo grado y pues es una niña muy juiciosa debido a que está aprendiendo, como se dice, mucho de mis cuidados y de las cosas de la casa. Y pues yo, yo pues con mis ganas de salir adelante, pues me estoy rehabilitando. Pues a pesar de mi diagnóstico, el diagnóstico médico que me dieron, era bastante duro, bastante complicado. Pero bueno, con la ayuda de Dios me estoy rehabilitando. Después de tres años y medio, debido a que me dieron solo dos días de vida después del accidente, y pues vivía internado prácticamente en la clínica. No podía ni rehabilitarme, ni ver en mi familia, ni siquiera ver la luz del sol, ni tomar el sol. Era bastante complicada mi situación. Pero bueno, empecé a tener mejoría, a tener avances y ya me estoy rehabilitando. Estoy en el centro de rehabilitación Fundación Teletón, que me brindó la mano, me brindó la ayuda con las personas más cercanas, las personas que han estado pendientes de mi rehabilitación desde el principio, han estado pendientes de mi proceso, me están ayudando para que me pueda rehabilitar. Y desde entonces me estoy rehabilitando y pues con ganas de salir adelante y de estudiar para poder así brindar algo a esta sociedad. Pues la inquietud de estudiar Derecho, pues desde que era un niño, pues siempre mi fascinación fue por las ciencias políticas y la historia. Entonces pues siempre en el colegio me iba muy bien en cuanto a esa facultad de ciencias políticas, filosofía, historia, me iba súper bien. Entonces después de que me accidenté, pues como les comentaba, quería ahora solo trabajar. Pero pues las circunstancias hacen cambiar de parecer a las personas y hacen cambiar de pensamiento. Pues ahora mi pensamiento es poder estudiar para sacar a mi familia adelante y ser un gran profesional. Y pues no, me encanta el Derecho. Soy una persona que estoy en contra de las desigualdades de este país. Y pues una de las formas de ayudar a las minorías, así como somos nosotros las personas en condición de discapacidad, es sabiendo leyes y siendo un gran abogado para poder así darles una mano así como me la han brindado a mí. ¿Por qué escogí la Universidad Libre? Porque la Universidad Libre se caracteriza por ser una de las universidades humanistas de este país, donde fomentan la inclusión. La inclusión y pues además que es una de las mejores universidades que existen, que han existido en este país debido a su pensamiento humanista, su pensamiento inclusivo, donde le dan la oportunidad a las diferentes minorías de este país a que se puedan superar académicamente. Y no, y en Derecho es la mejor, la mejor universidad. Han salido egresados demasiado notables de esta universidad, al cual están sirviendo al país. Y pues el doctor Jorge Alarcón y las directivas de esta universidad me dieron la oportunidad de poderme superar académicamente aquí, en esta universidad y poder ser un gran profesional. Pues si no fuera sido por ellos, pues fuera sido un poco difícil el ingreso a una universidad. Pues puedo decir que le doy gracias a Dios y a las directivas de la universidad que me dieron la oportunidad de poder estudiar acá y poderme superar.